Estamos aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquirá y con nosotros se encuentra la ingeniera Adriana Riaño, que nos va a hablar sobre dos temas muy importantes. Primero, sobre el Día Internacional de la Conservación del Suelo y otra, una visita muy importante que se llevará a cabo en los próximos días en el municipio de Zipaquirá por parte de la RAPE. Primero que todo, ingeniera, hablemos sobre cómo se está llevando a cabo o cómo se celebró en el municipio de Zipaquirá el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días a todos. Sí, mira, la celebración como tal de la fecha ambiental es el próximo 7 de julio, pero nosotros pues ya hicimos la actividad, ya que teníamos como pendiente una actividad con el Colegio Mano Amiga, que está ubicado en Barandillas, entonces se hizo la siembra de 70 árboles nativos con los niños y pues se les dio una charlita explicándoles más o menos la importancia de los árboles y pues cómo se hacía la siembra. Bueno, hablemos un poco sobre esta actividad que se desarrolló con los jóvenes en el municipio de Zipaquirá, esta siembra de árboles pues celebrando y conmemorando el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Sí, mira, pues lo más importante es explicarle a toda la gente que no es solamente la fecha, sino que tenemos que seguir trabajando. Hemos venido realizando diferentes jornadas pues como unidas a las fechas ambientales para que la gente sepa que existen unas fechas ambientales que podemos aportar no solamente, ah sí, es el Día del Agua y ya, no, que hagamos actividades, entonces por eso hicimos esta el pasado viernes 29 de junio, invitarlos a que no es solamente también sembrar el árbol, tenemos que ahorrar agua, tenemos que ahorrar energía, tenemos que disponer adecuadamente de las basuras, es un problema gravísimo que tenemos en Zipaquirá. Ahora, ustedes saben, tenemos puntos que colocó tanto la CAR como el acueducto donde se coloca todo lo de reciclaje, pero entonces la gente ya lo cogió eso de basurero, botan todo, botan por fuera, entonces no estamos haciendo nada realmente, desde la administración se ha querido trabajar en varios puntos, todavía nos falta, pero necesitamos el apoyo de la comunidad y más que todo el apoyo, el sentido de pertenencia por parte de la comunidad. Bueno, hablemos sobre el significado de la conservación del suelo y nosotros cómo podemos contribuir a esa conservación. Lo que te decía, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, no, yo no tengo ningún terreno, entonces yo no lo daño, yo no corto árboles, pero el hecho de que yo trabaje bien el tema del consumismo, de que no compre tantas cosas que a veces no necesito o que compre todo en paqueticos individuales, eso me genera más residuos y esos residuos tenemos que llevarlos al relleno, a meterlos allá, a que se degraden y se demora un curva de años en degradarse, entonces si yo empiezo a trabajar desde ahí, o sea, lo que me toca a mí como usuario normal y que no tengo un terreno y que no talo árboles, es empezar a manejar mis residuos, a no llevarnos por el consumismo, no comprar tantas cosas que no necesitamos realmente. Bueno, por otra parte también vamos a tener la visita de la RAPE, qué significa esta visita para el municipio de Zipaquira y bueno, van a estar en el Consejo Municipal haciendo una intervención muy importante en donde ustedes también quieren invitar a la comunidad zipaquireña para que participe de esta intervención y conozcan un poco sobre el significado de la RAPE en el municipio de Zipaquira. Sí, mira, la RAPE es la región administrativa y de planeación, ellos vienen adelantando el proyecto Páramos, por medio de la administración municipal pues se ha tratado de hacer el acompañamiento con la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, ellos están llevando a cabo el taller de ecosistemas estratégicos, son ocho talleres, ya llevamos cinco, que pues se ha venido invitando a la comunidad y también se está haciendo el taller de promotores ambientales, esto se está haciendo en venta larga, ya llevamos dos sesiones y se hacen sábados y domingos, entonces invita también a la comunidad a participar. La idea es como empezar a generar esa cultura ambiental, que cuidemos, que protejamos, que cuando salgamos a un parque, al páramo, a hacer una visita en el campo, que cuidemos, no que nos subamos a los árboles, sino que estemos cuidando, cuidando, entonces se está tratando de promover este proyecto. Ellos vienen trabajando en toda la región central, mañana vamos a tener la visita del director de la RAPE en el Consejo Municipal desde las ocho de la mañana, entonces pues la invitación a los que nos puedan seguir por Facebook al Consejo Municipal para que vean esa transmisión o los que quieran venir y acompañarnos y pues conocer de los avances del proyecto. Bueno, hablemos sobre principalmente los páramos del municipio de Zipaquirá, cómo se han venido cuidando, cómo se han venido protegiendo, y bueno, cómo la administración pública ha venido trabajando para la conservación de nuestros páramos, que son muy importantes. Bueno, nosotros desde la administración municipal seguimos trabajando fuertemente en todo el tema de reforestaciones, se siguen haciendo las siembras de árboles nativos en todo lo que es la reserva, en predios del municipio. Nos han acompañado varias empresas que quieren también hacer su aporte, entonces vamos, se hacen las visitas, se llevan, se les da la charla, se les muestra el sitio y se hacen las siembras. Para esta próxima semana hay dos empresas que tienen tanto Codensa, va a subir a la reserva, como Bijao también va a subir a hacer otra práctica. Entonces se han venido trabajando tanto las empresas del sector privado como la administración municipal, ha estado pues trabajando en todo el tema de reforestaciones y pues del cuidado del páramo. Bueno, ingeniera, ya para terminar, invitemos a toda la comunidad zipaquiríña para que esté pendiente de todos los programas, capacitaciones y campañas que realiza la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente del municipio de Zipaquirá y para que también cuidemos nuestro medio ambiente, cuidemos nuestros suelos, cuidemos nuestros páramos, cuidemos nuestros ríos y nuestras quebradas. Vale, pues la invitación sigue abierta, creo que mis compañeros ya han venido hablando de todos los temas que tenemos, tenemos muchos proyectos productivos, tenemos en la parte agropecuaria, en la parte ambiental tenemos capacitaciones de todo tipo para niños, para adultos, para adulto mayor, para jóvenes, se hacen diferentes dinámicas. Entonces, todos los que estén interesados, presidentes de Junta Ediles, comunidad en general, un usuario que quiera, bueno, tengo 15 personas que queremos capacitar, entonces lo pueden hacer, pueden solicitarlo aquí. Invitarlos a que nos sigan en la página de Facebook, Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiente, e invitarlos también a que sigan la página de la Alcaldía, Alcaldía Zipaquirá Nuestra. Ahí sale absolutamente todo lo que se hace, jornadas de vacunación, sale todo lo de seguridad, todas las jornadas de la familia, todo lo de cada una de las dependencias se está subiendo a esa página, entonces para que por favor nos acompañen y estén enterados. Y lo más importante, no solo que se enteren, sino que participen, por favor, de las actividades. Bueno, Ingeniera Adriana Reaño, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus a hablar un poco sobre este tema tan importante como es el Día Internacional de la Conservación del Suelo y la visita de la RAPE, que significa un paso muy importante para el medio ambiente de nuestro municipio. Continuamos con más información aquí en Aprecus Noticias.